Llegamos entonces ahora, hermanos, a una lección más. Estamos llegando casi a la mitad del libro de la Fiscalía. Antes de entrar al análisis de la lección de hoy, que es el capítulo 10, entre la apertura del sexto sello y el séptimo sello, el Espíritu hace una pausa. Pero recordemos de qué hablaba el sexto sello. Dice en el verso 12, Iré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Nosotros ya estudiamos este sexto sello, pero continúa diciendo, Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo cierto y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto es de lo que nos habla a nosotros el sexto sello. El séptimo sello, nos dice en el capítulo 8, verso 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué más nos dice ese séptimo sello? Dice, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, ya vemos de lo que nos habla el sexto sello y el séptimo sello. Entre estos dos sellos hubo un interludio, un paréntesis. El Espíritu Santo hace una pausa para revelar dos visiones importantes que darían seguridad a los santos oprimidos. Primero que todo, antes de que los vientos de la tierra fueran desatados, los siervos de Dios deberían ser sellados delante de él. Dice el versículo 1 del capítulo 7, recuerden, este es un intermedio entre el sexto sello y el séptimo sello. ¿Qué ocurre en ese intermedio? Dice aquí, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún arco. Tenía un propósito. Y era antes de que fueran desatados los cuatro vientos de la tierra, había que sellar a los santos de Dios. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número, oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, entre el sexto sello y el séptimo sello, el Espíritu Santo hacía una pausa. Y esa pausa es para revelar dos eventos importantísimos, dos visiones importantes que le iban a dar a los hijos de Dios, a los santos oprimidos en ese momento, tranquilidad y seguridad. Los cuatro vientos, primero que todo, antes de que los cuatro vientos de la tierra, como estamos leyendo aquí, sean desatados, los siervos de Dios fueron sellados delante de él, para que no sufrieran el daño que iba a ocurrir, el castigo que venía de parte de Dios. Luego de ello, fue seguido por una visión de una gran multitud. Como lo dice ahí el versículo 9, Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, por estas dos visiones, el sellamiento de los santos, los 144.000, y esta de la gran multitud, se les asegura a los hijos de Dios que en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones que ellos están enfrentando, la iglesia no ha sido olvidada. Y la apertura del séptimo sello revela que las oraciones que los santos han elevado ante Dios han sido presentadas delante del trono. Es el verso 1 del capítulo 8, Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Verso 3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le vio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Y qué genera esto? Estas oraciones que han sido presentadas ya ante Dios. El ángel lo hace. ¿Qué genera todo esto? Genera entonces la liberación de juicios, de los juicios, de las siete trompetas sobre el mundo de los impíos. Dice el verso 6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Ya nosotros, hermanos, hemos visto las trompetas. Hemos llegado nosotros hasta la sexta trompeta. Falta que se toque la séptima trompeta. Pero en esto de las trompetas se nos mencionaron a nosotros en la número 6 en el toque de la trompeta número 6 tres ángeles. Ya estudiamos el primer ángel. Estuvimos mirando el segundo ángel. Ya en la lección anterior nosotros en la lección de la semana pasada y la anterior estuvimos estudiando acerca de la primera hay y el segundo hay en el capítulo 9. Ahora en la conclusión del segundo hay entre el toque de la sexta trompeta y la séptima trompeta hay un interludio un paréntesis que sirve como transición del segundo hay al tercero. Llegamos entonces nosotros a ese interludio en el capítulo 10. Antes de que entremos nosotros a conocer el contenido y el significado de ese tercer hay. Versículo 1 dice Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. El versículo dice Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. previamente recuerden si retrocedemos nosotros en las clases en el capítulo 5 se nos había hablado a nosotros de un ángel fuerte. Dice capítulo 5 versículo 2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Para aquellos que no hayan estado hermanos en esa lección que tuvimos nosotros lo invito para que visite nuestro canal en YouTube El Ancla del Evangelio donde encuentra usted el estudio en video grabado de esa porción si le lo desea a fin de que pueda conectarse con todo lo que viene a continuación. Este ángel fuerte del capítulo 10 verso 1 no es el mismo ángel fuerte del capítulo 5 versículo 2 porque como lo dice ahí vi descender del cielo a otro ángel fuerte no es este mismo del capítulo 5 versículo 2 Ahora este ángel también nosotros lo debemos distinguir de los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y a quienes se le dieron siete trompetas este otro ángel fuerte no tiene nada que ver con estos siete ángeles y también no tiene nada que ver con los cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates que es de lo que nosotros estuvimos estudiando la semana pasada en el interludio perdón en el análisis del segundo ahí ahora algunos concluyen que este ángel es Jesús usted podrá leer distintos comentarios o aún en los estudios que uno encuentra en la internet sobre todo las exposiciones que hacen personas de distintos grupos religiosos del libro del Apocalipsis y en particular de este capítulo 10 usted lo puede ver en YouTube que dicen o concluyen que este ángel es Jesús porque hay una serie de similitudes de la descripción de este ángel a la descripción de Jesús en el capítulo 1 ¿Cómo se nos describe al Señor Jesús en el capítulo 1? Versículo 16 dice tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de los filos y su rostro era como el sol así se nos describe a Jesús en el capítulo 1 aquí en el capítulo 10 verso 1 este ángel es descrito nos dice su rostro era como el sol esta es una de las razones por las cuales algunos concluyen que este ángel este otro ángel fuerte del capítulo 10 es el Señor Jesús o también ahí mismo en el capítulo 1 en las descripciones que se nos dan del Señor en el versículo 15 dice y sus pies semejantes al bronce de unido este ángel fuerte del capítulo 10 se describe y sus pies como columnas de fuego esa es otra de las razones por las cuales algunos concluyen que este ángel fuerte es el Señor Jesús o también en el capítulo 1 versículo 7 describiendo a nuestro Señor dice he aquí que viene con las nubes y aquí del ángel fuerte se nos dice en el verso 1 envuelto en una nube por estas tres descripciones del capítulo 1 y lo que se nos dice del ángel fuerte en el capítulo 10 verso 1 es que algunos concluyen que este ángel es nuestro Señor Jesucristo pero la similitud no prueba la identidad porque hayan similitudes en los rasgos que se estén mencionando del uno o del otro no convierte a nuestro Señor Jesús en este ángel fuerte la descripción completa indica que este otro ángel fuerte fue enviado en una misión muy especial y que su trabajo era de una importancia poco habitual y eso se indica por como se describe ahí envuelto en una nube por su arreglo como una nube esto indica que el ángel que tenemos ante nosotros viene vestido con un atuendo que supiere que posee autoridad divina y que viene con una misión divina relacionada con el juicio ahora entonces este otro ángel fuerte no es nuestro Señor Jesucristo y como dije hace un momentico la similitud no prueba la identidad versículo 2 tenía en su mano derecha tenía perdón tenía en su mano un libro abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra lo primero que nos dice el versículo 2 es que tenía en su mano un librito abierto este librito no es el mismo que había sido sellado con siete sellos en el capítulo 5 si nos devolvemos recordemos que el capítulo 4 y el capítulo 5 nos habla de la escena en el trono que está en el cielo del que está sentado en el trono que ese que está sentado en el trono tiene un rollo tiene un libro sellado con siete sellos es más leamos lo que nos dice el capítulo 5 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni a unir ahora este libro del capítulo 5 es un libro que está sellado con siete sellos el librito del capítulo 10 versículo 2 no está sellado es un librito abierto por eso no son lo mismo no es el mismo libro del capítulo 5 este pequeño libro ya estaba abierto y aparentemente presenta un solo aspecto del propósito de Dios mientras que el libro sellado presentaba una descripción general de la obra completa de Dios con el hombre en la tierra comenzando con la venida de Cristo ahora el significado de este librito abierto se da a conocer más tarde en el capítulo a partir del versículo al 11 se nos da un poco de más información con respecto a él ahora la segunda parte del versículo 2 nos dice que puso su pie derecho sobre el mar el ángel que tenía el librito puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra ¿qué significa eso? un pie derecho sobre el mar y el otro sobre la tierra bueno simplemente significa que tenía un mensaje para todo el mundo ese es el simbolismo de tener el pie un pie en la tierra y el otro pie en el mar un mensaje para toda la humanidad para la humanidad no regenerada para la gran masa de la sociedad incluía tanto proclamar el evangelio como enviar juicio versículo 3 dice este otro ángel fuerte clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces dice ahí clamó a gran voz la expresión clamar es gritar en viva voz a todo pulmón y clamó o cuando él gritó lo hizo como ruge un león ¿cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a algún zoológico y hemos escuchado a león rugir es algo hermanos que es tremendamente potente y las vibraciones que produce aún sobre el mismo cuerpo de uno uno se asusta por el la potencia de ese rugido cuando dice aquí que este otro ángel fuerte clamó a gran voz como ruge un león quiere decir que eso se escuchó en toda la creación recuerden que él ha puesto un pie en la tierra y el otro pie en el mar y lo que simplemente nos está indicando con esta descripción que clamó a gran voz como ruge un león es que se escuchó en toda la creación y continúa diciendo y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces el rugido de un león es algo que llama la atención y es lo que nos está mostrando aquí este rugido de este grito este clamor de este ángel fuerte llamó la atención de la humanidad y que ocurrió siete truenos respondieron al grito del ángel con voces propias siete truenos emitieron sus voces versículo 4 cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no los escribas no sabemos lo que vio Juan cuando los siete truenos hablaron porque como estamos leyendo aquí al apóstol se le ordenó no escribir sobre ellos en cambio le dijeron que sellara esas cosas sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las esquivas no sabemos qué fue lo que él escuchó no es necesario conocer todos los detalles de la obra de Dios hay unas palabras de Moisés en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 29 29 que dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios las reveladas son para nosotros nunca sabremos cuál fue el mensaje o las palabras que emitieron estos siete truenos todo lo que se necesita es la seguridad de que Dios escucha las súplicas de los justos y vuelte su rostro contra los inocos es muy probable y esto ya es una suposición que el propósito de insertar esto en la revelación es asegurarle a los santos de Dios que Dios tiene muchas armas no reveladas en su arsenal de juicios para ser usadas a su distancia el hombre no puede conocer todos los caminos de Dios por eso no sabemos qué fue lo que Juan escuchó cuando estos siete truenos hablaron versículos cinco y seis continuando nos dice y el ángel que vi el pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más como dice el verso cinco el ángel levanta su mano y hace un juramento solemne por la naturaleza eterna de Dios y su omnipotencia de que no habrá más demora que el tiempo no sería jamás no está hablando aquí del fin del mundo algunos interpretan esta expresión de que el tiempo no sería más que se está refiriendo ya al fin del mundo pero en lugar de hablar del fin del mundo la expresión que el tiempo no sería más lo que está sugiriendo es que ya no se iba a seguir deteniendo el derramamiento de la ira de Dios el señor ya había enviado advertencias recordemos en el primer y segundo hay Dios había enviado advertencias en los primeros toques de las seis trompetas Dios había enviado advertencias a la humanidad para que se arrepintieran pero aún así no se arrepintieron recordemos que de esto estuvimos hablando en nuestra lección anterior leamos nuevamente la parte final verso 20 y 21 del capítulo 9 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus huertos entonces puesto que ya ninguna de estas advertencias que Dios les ha enviado ha producido en ellos el arrepentimiento el que cambien de conducta el que vuelvan a Dios se vengan a él se conviertan en sus hijos entonces dice la escritura el tiempo no sería más ya no se va a seguir deteniendo el derramamiento de la ira de Dios ya no habrá más demoras ha llegado entonces el momento de que se ejecute el juicio de la ira de Dios recuerden que las almas de los que estaban debajo del altar clamaban a Dios que cuando es que él los iba a vengar de aquellos que los habían torturado y que los habían matado Dios les había dicho que esperaran un poco de tiempo pero vemos entonces aquí ya la respuesta de Dios con este ángel fuerte con este otro ángel fuerte ya no va a haber más demora ya no se va a seguir prorrogando el tiempo Dios va a derramar su ira sobre esta humanidad que ha perseguido a su pueblo ahora versículo 7 nos dice sino que en los días de la voz del séptimo ángel me devuelvo para que nos conectemos bien el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los trompetas hay tres cosas interesantísimas que nos dice a nosotros este versículo 7 en la interpretación de este versículo hay una continuación del problema presentado en el versículo anterior en el 6 dos preguntas antes de analizar bien nosotros este versículo 7 primera pregunta lo que dice aquí en este verso 7 se está refiriendo al fin de los tiempos el que nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor o se trata del final de la demora para el cumplimiento del propósito divino con respecto a la iglesia ¿cuál de las dos es la respuesta? recuerden la mayoría de las personas interpretan este versículo 7 como refiriéndose a lo primero el fin de los tiempos que nosotros estamos esperando pero antes de encontrarle nosotros la respuesta ¿cuál de las dos es? analicemos un poquito más lo que nos dice a nosotros este versículo 7 estas palabras que mencionó el ángel se dividen en tres secciones la primera los días de la voz del séptimo ángel sino que en los días de la voz del séptimo ángel va a ocurrir algo ¿y qué es lo que va a ocurrir? la consumación del misterio de Dios y ese misterio de Dios cuando se toque la séptima trompeta cuando el séptimo ángel toque la trompeta la séptima trompeta se va a consumar el misterio de Dios tal cual como él lo anunció a sus siervos de los profetas las buenas nuevas que él anunció por medio de sus siervos los profetas estas son las tres secciones de este versículo que cuando se toque la séptima trompeta se va a llevar a cabo la consumación del misterio de Dios tal cual como él lo había anunciado a través de sus profetas en el antiguo testamento eso nos está mostrando hermanos que entonces que respuesta podemos dar nosotros a si esto que estamos leyendo en este versículo 7 se está refiriendo al fin de los tiempos no se está refiriendo al fin de los tiempos ¿cuáles son las razones para nosotros poder decir que no se está refiriendo al fin de los tiempos porque es algo que está respaldado por la introducción del ángel que toca la séptima trompeta es en el capítulo 11 verso 14 y 15 que se toca la séptima trompeta la última trompeta y que dice leamos el segundo hay pasó y aquí el tercer hay viene pronto nosotros ya estudiamos el primer hay y el segundo hay nos encontramos ahorita en el tercer hay perdón aún estamos nosotros continuando en este intermedio que se acaba de presentar este interludio entre el segundo hay y el tercer hay y nos dice el segundo hay pasó y aquí el tercer hay viene pronto y verso 15 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos aquí estamos encontrando nosotros la explicación en parte de lo que nos dice este versículo en los días de la voz del séptimo ángel es lo que nos dice el día 7 y en el capítulo 11 verso 15 se nos habla del toque de la trompeta por parte de ese séptimo ángel que hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos ¿cómo es que esto que estamos leyendo nosotros aquí respalda que no se está refiriendo al fin de los tiempos a la segunda venida de nuestro Señor prestemosle atención al versículo 14 dice el segundo hay pasó y aquí el tercer hay viene pronto la palabra viene pronto viene de este término griego que acorde al diccionario del Señor James Strong significa en breve sin demora pronto o súbitamente o prestamente deprisa ¿qué nos está diciendo? que el tercer hay verso 14 pues también ustedes ahí en la pantalla vendría pronto pero recordemos que el fin de los tiempos no llegaría pronto el fin de los tiempos no llegaría de una vez o sin demora de hecho han pasado dos mil años y todavía no ha llegado el fin de los tiempos todavía no ha llegado han pasado dos mil años desde que Juan escribió esto que nosotros estamos leyendo por tanto lo que iba a hacer sin demora era algo más que el fin de los tiempos ¿qué era? pues debía ser la consumación del misterio entonces no está hablando del fin de los tiempos está hablando del cumplimiento del propósito divino con respecto a la iglesia una palabra un mensaje que Dios había anunciado a través de sus siervos los profetas cuando comience a tocar la trompeta el séptimo ángel el misterio de Dios se consumará ahora recuerden lo que es un misterio un misterio es algo que no se revela antes de la muerte de Cristo el plan de redención de Dios se llamaba un misterio porque nadie conocía todos los detalles de cómo Dios iba a salvar a los que merecían morir pero ahora su plan de redención ya no es un misterio porque ha sido revelado nosotros formamos parte de ese misterio que ya está revelado pero aquí se nos habla de otro misterio que cuando el séptimo ángel toque la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas cuando el séptimo ángel toque la última trompeta revelará un misterio diferente de parte de Dios y lo que está a punto de ser revelado es cómo Dios derribará esa fuerza perseguidora del pueblo de Dios el imperio romano y de esa manera va a establecer firmemente su reino como el único que permanecerá para siempre y eso fue lo que anunciaron sus siervos los profetas desde el pasado vamos a a devolvernos un poquito en la vida vamos a irnos al antiguo testamento vamos a retroceder 600 años Daniel capítulo 2 nos habla de el sueño que tuvo Naucó en un sueño una estatua la cabeza era de oro el pecho y los brazos eran de plata el diente y los muslos eran de bronce y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cuando Daniel le da a Naucó Don Osor la interpretación del sueño le dice que cada uno ve esas imágenes que esa estatua y la manera como se encuentra en la vida representan cuatro reinos representan cuatro imperios Daniel 2 es el sueño de Naucó Don Osor Daniel capítulo 7 es la visión propia de Daniel que habla de lo mismo que soñó Naucó Don Osor Naucó Don Osor soñó una imagen mientras que en el caso de Daniel en su visión él vio cuatro bestias espantosas y terribles y cuando Daniel le está dando la interpretación a Naucó Don Osor de la imagen que él había visto le dice en el capítulo 2 verso 44 y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero él permanecerá para siempre eso es lo que anunció el séptimo ángel cuando tocó la séptima trompeta la consumación del misterio de Dios anunciado por sus siervos los profetas aquí vemos en este profeta Daniel anunciando 600 años antes ese misterio que solamente ahorita se está revelando ya en el Nuevo Testamento y que hizo o que nos anunció la séptima trompeta el séptimo ángel el séptimo ángel Apocalipsis 11 15 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos que era lo que había anunciado este siervo este profeta de Dios en el pasado 600 años antes volviendo nuevamente a la imagen a lo que estamos leyendo nosotros en el capítulo 10 verso 7 está hablando del fin de los tiempos o está hablando del cumplimiento del propósito divino de Dios con respecto a la iglesia cuando él comienza a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas a eso es que se está refiriendo al cumplimiento del plan que Dios tenía con respecto a su iglesia aquí me está hablando del fin de los tiempos versículo 15 nuevamente Apocalipsis 11 15 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos volviendo a Daniel vimos nosotros lo que ocurrió el sueño de Naucodonosor y la visión de Daniel y en la visión de Daniel cuando él vio esas cuatro bestias espantosas y terribles nos dice a nosotros ahí en el verso 17 y 18 estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre y sabemos nosotros que eso ocurrió en la existencia del cuarto poder mundial mencionado en Daniel que fue el imperio romano representado en el sueño de un Naucodonosor en los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido o en la visión de Daniel en la cuarta bestia espantosa y terrible y nos dice ahí nuevamente continuando en Daniel 7 verso 21 y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía y eso fue lo que ocurrió con los cristianos en el primer segundo y tercer siglo con el imperio romano hacía guerra contra los santos y los vencía verso 22 hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino verso 27 y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán el apocalipsis hermanos revela el cumplimiento de esta profecía y explica cómo debe terminarse este misterio de Dios este punto es considerado más a fondo en el capítulo 11 que es lo que vamos a estar estudiando nosotros en esta próxima lección lo que estamos observando entonces aquí hermanos la consumación del misterio es eso que Dios había anunciado por sus siervos los perfectos que todos los otros reinos desaparecerían y que el único quedaría y que no sería dejado a otro pueblo que no sería jamás destruido era su reino la iglesia y así ocurrió el último poder mundial desapareció el imperio romano pero aún sigue en existencia el reino de Dios lleva dos mil años aquí estamos versículo 8 la voz la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra una vez más Juan oye la voz del cielo que le había dicho que sellara y no escribiera las cosas pronunciadas por los siete crueldos en ninguno de los casos se nos ha revelado al hablante quién es el que está hablando pero la voz que antes le había dicho a Juan lo que no debía hacer ahora le dice lo que debe hacer y por tercera vez Juan enfatiza la postura del ángel un pie en el mar y otro en la tierra enfatizando así la amplitud de su mensaje el mensaje de ese librito sin duda coincide con lo que hasta ahora se le ha dado a Juan pero amplía los detalles de lo que está por ocurrir versículo 9 y fui al ángel diciéndole que me diese mi grito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la mía se le dice aquí a Juan que se comiera el librito lo que significa que debía dominar completamente su contenido versículo 10 entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la mía pero cuando lo hubo comido amargó mi bien amargó mi bien Juan descubre que era agradable al paladar pero era amargo en el estómago ahora ¿cómo explicar esto que nos está diciendo? bueno el gozo de recibir este mensaje de esperanza de Dios fue dulzura sin embargo cuando consideró el mensaje igualmente terrible de la persecución en curso así como el castigo de los malos fue como amargura sabemos nosotros y aplicándolo a hoy día recibir la palabra de Dios comprender la palabra de Dios es dulce es agradable pero al mismo tiempo está cargada de amargura de espíritu porque habla de la condenación de los pecadores habla de la proclamación de los juicios de Dios contra los hombres y contra las naciones declarando las consecuencias de la desobediencia las consecuencias del pecado y del terror y lo que va a ocurrir finalmente en el juicio final por eso dulce y amargo versículo 11 y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y redes recordemos en donde se encuentra el apóstol Juan en este momento está desterrado en la isla de Patios está en prisión pero aquí nos dice el ángel le dice es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones y lenguas esto que se le está diciendo a él es una promesa a Juan de que él no moriría en Patios sino que volvería a la obra en la cual había estado involucrado antes de su vestir las profecías anteriores de Juan capítulo 1 hasta capítulo 10 a donde hemos llegado nosotros ahora habían sido de esperanza y de seguridad para los santos y de el juicio de Dios sobre el mundo de los sentidos hasta este momento no se ha identificado fuerzas específicas del mal pero probablemente la nueva instrucción de profetizar acerca de pueblos naciones lenguas y reyes se refiere a las profecías de los capítulos 11 hasta el 22 que es lo que nos falta a nosotros por estudiar la segunda sección del libro en esta sección que empieza en el capítulo 11 vamos a encontrar que los juicios de los poderes seculares de las fuerzas religiosas de las influencias seductoras del mundo junto con la victoria del pueblo de Dios sobre todos estos antagonistas ocupan la atención del apóstol Juan con una aplicación más específica fue dulce saber que la causa de Dios triunfaría en sus santos pero fue amargo profetizar de su sufrimiento y de los juicios destructivos que sobrevendrían al mundo en él esto es hermanos lo que se nos muestra en este interludio en este paréntesis entre el toque de la sexta trompeta y la séptima trompeta de la cual vamos a estar estudiando en las siguientes lecciones una vez más los invito para aquellos que no han estado en clases anteriores por una u otra razón o si quiere refrescarse un poquito la memoria de lo que hemos expuesto en las lecciones previas usted puede visitar el canal en youtube el ancla del evangelio y ahí se encuentran las lecciones que hemos venido teniendo nosotros desde el año pasado cuando empezamos a estudiar este libro de la totalidad ¿qué es? no